Berta Cáceres Era mi mami Su fuerza era también un llamado a hacerse cargo de las cosas A sí mismo y ella nos enseña a asumirnos guerreras y guerreros y a pelear esa vida Sentirse también parte de los hombres y mujeres que viven en situaciones de represión Que viven todas las diferentes formas de dominación Se nos impone justamente eso de que no podemos soñar Que no tenemos la capacidad para transformar esta realidad Y ellas demuestran que se puede Yo creo que el legado que nos deja mi mami es el legado del sentido de la justicia La rebeldía Nos asumimos orgullosas y orgullosos El pueblo de Lempira El pueblo lenca también de Lempira Y de Berta Que es nuestra mamá y nuestra líder La muerte no nos va a parar Que su dinero no vale más que nuestra vida Que no somos daños colaterales Que la muerte y que nuestra madre, que hoy nuestra madre no esté acá No es un daño colateral Es una vida que perdimos Y es una vida que nos había dado y que nos sigue dando esperanza Que nos enseñó un camino Y que nos enseñó otra forma de relacionarnos A seis meses del asesinato de Berta Cáceres Mi mami Exigimos justicia Los invitamos a sumar su voz para exigir justicia por el asesinato de mi mamá Ingresando a greenpeace.org